Después del evento que unió al mundo, regresa a las pantallas de TV Max, Sports Windows. Luego de disfrutar de tantos piscinazos, conoce la historia del nadador olímpico Edgar Crespo, quien será nuestro deportista del mes. En el año 2016, llegar entre los 10 mejores del mundo, pelear por una medalla, y eso es lo que Edgar Crespo va. Under Almor te trae el sabías que. Descubre los futuros winners y más de nuestro deporte nacional. Este 27 de julio a las 11 y 30 de la mañana. Sports Windows, solo por TV Max. Pura pasión.